Este es un cambio histórico en que de la desregulación total pasamos a un sistema de regulado, de una falta de control en la calidad de la educación superior a una necesidad de que las universidades acrecienten progresivamente su calidad del imperio en un cierto ámbito del lucro, a que el lucro sea controlado, de que no existan o no existían condiciones para que estuviera asegurada la educación superior a los jóvenes a un sistema de gratuidad establecido por ley. Los cambios son tan sustantivos que este es un proyecto de ley aprobado con tan abrumadora mayoría que va a durar 20, 25 años y que vamos a ser capaces de enfrentar los grandes desafíos del siglo XXI.